Mujeres recién incorporadas a la Policía Nacional donaron su cabello para que sea utilizado por otras mujeres con cáncer. Este será recolectado y entregado a la Liga contra el Cáncer de Bogotá. Leidy Muñoz nos amplía la información. Leidy, buenos días. ¿Dónde se encuentra? Buenos días, feliz día primero que todo para las mujeres de Canal Capital y también feliz día para nuestras televidentes. A esta hora me encuentro desde el portal Banderas donde Transmilenio y la Policía están llevando a cabo una actividad muy especial y es a favor de las mujeres que tienen cáncer en Bogotá. Para conocer más del tema me encuentro con la Coronel Sandra Bolaños. Buenos días y feliz día. Y cuéntale a los televidentes por favor de qué se trata esta actividad. Muy buenos días. Es una campaña que realiza la comunidad femenina policial con la recolección de donación de cabello de jóvenes aspirantes que hoy en día se encuentran en periodo de formación en la Escuela Provincia de Sumapaz en el municipio de Fusagasugá. ¿Cuántas personas se van a beneficiar y cuánto cabello recogieron? Bueno, fueron 87 donaciones y se van a beneficiar aproximadamente unas 25 mujeres con este cabello. Finalmente se van a hacer más actividades de esto. ¿Qué dicen las mujeres al interior de la policía? La idea es poder continuar con esta bonita labor, con esta donación y obviamente las mujeres de la policía estamos identificadas plenamente con esta misión. Gracias, Coronel. Y todo este cabello, como ustedes lo ven, será entregado a la Liga contra el Cáncer de Bogotá para beneficiar, pues como ya lo dijo la Coronel, a unas 20 mujeres. Esta es la información desde el portal Banderas en la localidad de Kennedy. Leidy Muñoz ha informado por Canal Capital.